Recibir en las manos el cartón que los acredita como despachadores de aeronaves, técnicos en línea de avión y helicóptero y agentes de turismo era algo lejano para decenas de estudiantes, pero con esfuerzo y autoprotección hoy finalmente alcanzaron este peldaño en compañía de sus familiares y amigos más cercanos. Me alegra haber terminado mi técnico de mantenimiento aeronáutico, pues fue un propósito que me propuse hace dos años y medio y hoy al venir a hacerlo presencialmente es algo que me alegra. En un circuito cerrado y con el estricto distanciamiento, los padres de los graduandos vieron la ceremonia de manera virtual y luego se desplazaron a recibir el diploma al lado de sus hijos. Yuli Melisa Suárez Bustos, certificada como agente de turismo y agencia de viajes ATA. Realmente es un privilegio, creo que todo está pensado con todos los protocolos de bioseguridad, no lo esperábamos y creo que es el primer evento de la familia este año, entonces nos sentimos muy, muy felices de estar acá el día de hoy. Bueno, la aviación es pasión, teníamos que continuar con eso, darle paso a la educación nuevamente a que se reactiven las cosas y por eso decidimos hacer la graduación virtual. Era virtual inicialmente, hace ocho días cambiamos todo el esquema cuando la Secretaría de Educación nos permitió ya volver a escenarios de estudio, así que vamos a hacer muchas ceremonias de a 20 muchachos. Cinco ceremonias, cada una de a una hora y media y en grupos de a 15 personas, se realizaron en la Corporación Educativa Indoamericana, una de las primeras instituciones que pudo efectuar ceremonias de grado de manera presencial.